Ser madre no es fácil. ¿Cómo obtener la energía suficiente para hacerlo todo? Gracias a ViviOptal. Combate el estrés, la fatiga y el desgaste físico por falta de nutrientes vitales. Cuida de ti y de tus seres queridos con ViviOptal. Disponible en Walgreens, Walmart y en tiendas selectas. Gracias por ver el video.